Traidor En verdad fui yo el traicionado Todavía me persigen Aún me odian Pero ahora mis ojos ciegos ven cuanto los demás lo pueden ver Hay momentos en que se debe forzar la mano del testigo Oigan toniendo M합니다 Sonido T yachting Sonido Sonido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.